Música Hola amigos de Youtube Hola amigos de Youtube El día de hoy hicimos una dinámica en nuestras redes sociales Música Para que nos escribieran algo que haga sentir especiales a los niños Pero nosotros vamos a hacerles llegar este mensaje con un regalito Música Este mensaje es de nuestra amiga Vanesilla de Reloj Que ese mensaje es un abrazo Y nuestra amiguita Janet Ramón nos mandó un mensaje que dice Realmente lo son, que son importantes Que sus opiniones y acciones son importantes Todos los niños llevan un héroe dentro Nuestro amigo Cuchimar Salazar nos puso este mensaje Puedes hacer lo que sea en el mundo, es suyo Este mensaje nos los mandó nuestro estimado amigo César García Que dice, son valientes y fuertes por estar viviendo estos momentos difíciles Este mensaje nos los mandó nuestro amigo Eder Mecón Crece, ríe, llora, juega, aprende y desaprende Usa tus poderes para vivir feliz siempre Nuestra amiguita Selena Maciel nos mandó Feliz día, siempre sean positivos, confíen en Dios y en la familia que los ama Este mensaje nos los mandó nuestro amigo Eduardo Fercho Mateo Que es, tienes un amplio camino de aprendizaje y que nunca se rindan ante las adversidades Nuestra amiguita Tita Soto nos mandó este mensaje que dice, que siempre se ame y se acepte como es, que defina su forma de ser, si se equivoca que aprenda y si triunfa que siempre sea humilde Jamás debe de ver para atrás, lo pasado se aprende, presente se vive y el futuro es incierto Este mensaje nos los mandó nuestro amigo Benjamín Martel, que es, juega, no pares de jugar Nuestra amiguita Esmeralda Barraza nos mandó Eres único, por lo cual eres especial En tu vida haz lo que te haga feliz No tengas miedo al equivocarte, de ello aprenderás Nuestro querido amigo Guille Vásquez nos compartió esto El reino de los cielos es de quien es como los niños, de ellos es el reino de Dios Nuestro gran amigo Fer Espejel nos compartió Sin importar que tan difícil se vean las cosas, los problemas, las decisiones Tú no dejes de luchar, mientras más difícil sea el camino Estas palabras nos las compartió nuestro amigo Fer Espejel, que es Nunca dejes de ser niño, no importa si tienes 5 o 60 años No dejes de ser niño, juega, diviértete, sueñas, sonríe siempre a la vida Jamás dejes de sonreír Nuestra amiguita Vanecilla de Reloj nos mandó Que es alegría y bendición de cada hogar que tu inocencia perdure hoy y siempre en él Deseando que todo lo que te propongas lo realices con éxito y así será feliz cada día Estas palabras nos las compartió nuestro amigo Dani Chavaro Que es Mini Hunter de la Escolta Y la estimada Magda López nos mandó saludos, un fuerte abrazo Nuestro queridísimo amigo Efraín Pulido nos puso esto Eres un ser especial que tiene sueños, lucha por ellos cuando crezcas y todo lo demás viene por añidadura Nuestro estimado amigo César García nos mandó Valoren mucho el trabajo de sus papis El estimado César García nos mandó Hay algo muy bonito que se llama fe y esperanza Nuestro amigo Agaster Ángel nos puso esto Nunca dejes que te diga que no, puedes lograr tus sueños porque eres el único que sabrá la manera de lograrlos De nuevo nuestro amiguito César García nos mandó La escuela es la mejor experiencia de sus vidas Y ahora que vuelvan a ver a sus amigos, jueguen y disfruten la experiencia Lalo Murillo nos compartió estas palabras Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo Nuestro amigo Yael Román nos puso este mensaje Ser niño es la mejor etapa de tu vida, aprovéchalo mucho y diviértete La linda Alicia Navarro nos mandó Puedes lograr todo lo que te propongas Claro, existirían muchos obstáculos Pero mientras te aferres a tus sueños, todo valdrá la pena Nuestra querida amiga Alicia Navarro nos comentó esto Ser niño es una de las experiencias más hermosas de la vida Disfruta cada momento, juega, sueña, diviértete, imagina y sé feliz Y de nueva cuenta César García nos manda Estudia amigo o amiga Nuestra queridísima amiga Esmeralda Barraza nos comentó esto Es muy importante que sepas que desde niño tú y solo el arquitecto de tu vida Por eso siempre sé feliz, responsable e inteligente para tomar decisiones serias Por de ello dependerá tu futuro También es bueno equivocarse porque de ahí aprenderás No envidiar, no desear lo de los demás Tomar las cosas de quien viene y siempre respetar a cada ser humano Incluso a todo ser vivo Eso uff, inmensamente feliz y siempre estarás bien contigo mismo Amiguitos, de esta manera podemos interactuar nosotros con ustedes Y no les habíamos dicho nada de la dinámica ya que era algo especial E iremos a repartir juguetes a los niños de la calle Ya que ese es un mejor regalo para nosotros A cada juguete le pondremos un pequeño mensajito de ustedes También de esta manera podemos dar algo bueno de nosotros mismos Bueno amigos vamos a regalarnos una bonita experiencia de vida ¿Nos acompañan? Este mensaje nos manda nuestro amigo Lupilletes desde Colombia Bueno, soy Lupilletes Master Connector y quiero mandar un saludísimo muy, 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 muy especial A mis chiquitines favoritos Emile, hoy en su día del niño en México Los quiero mucho Recuerden muchachos Que ustedes son el futuro de su país y el futuro del planeta Ojo, mucho juicio a estudiar de adelante Siempre adelante Chao, los quiero, se cuidan Bye Nosotros como niños no sabemos cómo puede existir tanta desigualdad en el mundo Aunque los niños tenemos derechos y obligaciones A algunos parece que únicamente solo tienen obligaciones Y eso nos hace valorar cada día la calidad de nuestras vidas Miren, 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 ahí hay un niño Vamos, allá Les queremos dar un pequeño regalo por el día del niño ¿No tienen mis mis amiguitos en mis colitas? ¿Eh? ¿Qué quieres? Gracias Feliz día del niño, nos vemos Amigos, se siente muy bonito compartir algo para alguien más Vamos al siguiente punto Bueno amigos, aquí a mis espaldas podemos ver que hay bastantes niños Vamos a regalarles los vestiguetes ¡No, no también, no! Vamos a regalarles los vestiguetes ¿Qué? Sí Estoy Beautiful Y... Segundo punto cumplido, seguimos adelante. Se quiere un regalito por el día del niño. ¿Ahorita pasamos para allá? Sí, ahorita vamos. Nos vemos. Amigos, nos hemos dado cuenta de que los niños sí son agradecidos, pero los adultos son los que quieren elegir otro juguete. Aún así seguiremos con nuestro recorrido de juguetes. Amigos, nuestras medidas de sanidad son el cubrebocas y todos los juguetes los desinfectamos. Para ser entregados a nuestros amiguitos. Hola amiguitos, les queremos regalar un juguete por el día del niño. Yo soy profesional en esto de la grabación. Les entrego un juguete a sus hijos, una moto para cada uno. Feliz día del niño. Amigos, estamos aprendiendo a valorar las cosas que tenemos, como nuestros juguetes, la comida o el calzado. Vamos a entregar el último juguete. Mucha gente se pone a vender o a pedir dinero. Es una forma de recabar dinero, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! Terminamos amigos El mejor regalo del día del niño Es llevarme esta experiencia en mi corazón Y bueno amigos, esperemos que les haya gustado este video No olviden dejar su gran like y suscribirse También síganos en nuestras redes sociales Y recuerden, están viendo el canal de Emi y Eliel Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!